Es un periodo que se le conoce como el Porfiriato que se inicia alrededor de 1877 y la economía en ese entonces tiene un enorme despegue en ferrocarriles, en la industria, en el comercio, en el petróleo hay un enorme despegue económico pero desgraciadamente todas las empresas estuvieron, o gran parte de las empresas estuvieron en manos de esta red, de todos los norteamericanos ingleses también habían pasado los americanos entonces la economía fue muy próspera en ese entonces algo que no se había visto desde que se logró la independencia Lo característico de este periodo de 1910 a 1920 es la pelea que se da entre varios de los políticos para llegar al poder y su bienestar propio contra guerrilleros que querían que se cumpliera lo prometido el pueblo además las condiciones económicas en que se encontraba el país ya que con tantas guerrillas la reconstrucción fue cara algo importante a mencionar es como siempre el pueblo es afectado además 3 supuestos teóricos para el pueblo y para el pueblo cuanto más ambienta sea la lucha más profunda será la diferencia entre las formas de vida de antes y después de la lucha y la favorita de la heredad cría solidaridad el pueblo el pueblo las tradiciones político-militares entre la revolución y la posrevolución hicieron emerger unas figuras que tuvo un papel relevante en la traducción del México moderno el caudillo quien se caracterizó por establecer sus condiciones personales en el ejercicio del poder y que por supuesto no estaba de acuerdo con el partido durante esos periodos el caudillo luchó por eliminar unas estructuras económicas, políticas y sociales y políticas y se instauraron nuevas instituciones orientadas hacia un fondo permanente en todas las ciudades de la sociedad mexicana la fuerza militar fue la protagonista de este periodo con los conflictos peruanos se desarrollan a través de la lucha armada algunos codillos regionales son Emiliano Zapata y Francisco Riza mientras uno nacional el estero Carranza definir dos tendencias una tendencia es encabezada por Carranza y por Obregón y otra tendencia es encabezada por Villa y Zapata y ahí se empieza a gestar ya una división de la revolución hicieron manifestaciones en torno a la asociación presidencial muchas de ellas reprimidas por el régimen con mano dura estaba presente una nueva generación de mexicanos que por un cambio y que luchaba a sí mismo por participar abiertamente en el quehacer en el quehacer del país a fin de mejorar las condiciones de vida de los sectores marginados aparecieron en la vida política y de los jóvenes como un librado Ricardo Flores Magón Andrés Molina Enríquez Antonio Soto Igama y Camilo Riega quienes señalaron la necesidad de un cambio total y sobre todo el encuentro de soluciones inmediatas para el problema de la tenencia de tierra pues podemos encontrar dos vertientes de la revolución americana una vertiente sobre todo encabezada por Madero que lo que él perseguía era democracia su lema fue el sufragio cultivo no la elección él se lanza contra un fraude que él consideró que le hizo por medio días porque realmente él consideró que le ha ganado las elecciones no se las respetan no encarcelan se escapa de la cárcel y él encabeza una lucha armada para que se respete precisamente al voto y que haya más democracia esa es una vertiente la otra vertiente o el otro enfoque que el pueblo aprovechó que consideró que no bastaba la democracia sino que tenía que haber más justicia social y justicia social significaba para esta otra parte del pueblo significaba el reparto de tierras en el campesino y significaba mejores salarios mejores condiciones de trabajo en forma de 8 horas a los trabajadores de la ciudad entonces estos dos enfoques se mezclan podrían ser el enfoque popular o la demanda popular y la demanda democrática que más bien era apoyada por las clases medias y algunas clases altas que no estaban involucradas en el gobierno de Portillo Díaz estas son las dos demandas que hicieron que estallara la revolución en una primera etapa es derrotado por Pillo Díaz Madero llega a la presidencia de la república hay una serie de contradicciones entre la gente que llegó al poder y un militar asesina a Madero asesina a Aquino Suárez que era el presidente y vicepresidente y él se autonombra presidente es Víctoriano Huerta cuando Víctoriano Huerta llega al poder de hecho es un seguidor de Portillo Díaz es algo de Portillo Díaz en ese momento la revolución aparentemente no sirvió entonces ahí otra vez se unen todos los revolucionarios para derrotar a Víctoriano Huerta las armas bueno pues la gente deja de producir si es campesino deja de trabajar la tierra si es trabajador de la ciudad o obrero o empleado o lo que sea también deja de su puesto y toma las armas y este va a ser un abandono de la economía y al abandonarse la economía se va gestando una posterior crisis porque van a faltar alimentos la economía va a estar abajo y además con toda la discusión que hubo la gente que se quedó produciendo pues gran parte de esa producción los campesinos que siguen produciendo gran parte de esa producción se destinaba no al comercio sino se destinaba a mantener a los numerosos ejércitos de la revolución por ejemplo ya al final de la revolución el gobierno de la convención encabezado por Luis Zapata traía alrededor de 60 mil hombres armados y Carranza y Obregón también traían alrededor de 60 mil hombres armados entonces estar manteniendo diariamente durante años a esos 60 mil hombres armados además de todos los gastos de armamento y de artillería y de mantenimiento de los corrocarriles pues es un gasto tremendo y ya después de la revolución se va a asentir y va a venir una crisis brutal por el abandono de la economía y por eso esto va a venir una etapa de reconstrucción de la economía La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental o carta magna establecida para regir jurídicamente al país fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la federación poder legislativo, ejecutivo y judicial entre los tres niveles diferenciamos del gobierno el federal, estatal y municipal y entre todos aquellos y los ciudadanos asimismo establece bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en las que el poder se asienta y finalmente establece tanto en el pacto social supremo de la sociedad mexicana los derechos y los deberes del pueblo como suenan esos guitarrones y echarle un tequila con los valentones ¿sirvió o no? o al final se nos distrajo a lo que conocemos hoy día la política en todas las maneras la estructura social que tenemos en los mexicanos Bueno, esto es muy polémico, es muy polémico, los que están en el poder, por ejemplo el PRI, que ha estado en el poder desde que se formó el PRI en 1929, pues ellos consideran que fue un acontecimiento que benefició al país, incluso el PRI también, el partido, la política se institucionalizó, por eso al PRI le pusieron así, fíjense cómo se llama, Partido Revolucionario Institucional, ellos pretendieron institucionalizar la revolución, por eso se puso así, de ahí viene el nombre del PRI, ahora, los que han salido ganando con esa revolución, pues son los grandes empresarios, en este momento, por ejemplo, según el Banco Mundial, 10 familias en México, ahorita 2015, esto salió en 2015, 10 familias con todo el año, casi el 52% del ingreso nacional, y 112 de millones de mexicanos se quedan con el 48% del ingreso nacional, entonces todo depende a quién le pregunten, si le preguntan a estas personas que están en el poder político, en el poder económico, pues ellos van a decir que fue exitoso, pero si vemos ahorita la situación de la población, donde hay millones de pobres, en donde, porque no ustedes los jóvenes, una, salen de la prepa y no pueden entrar a una universidad pública, todos, está muy restringido, ahí van al cero, otra, los que logran entrar a una carrera, por ejemplo, medicina, salen de medicina o de enfermería, y no hay plazos, ni trabajo, ahora, los que no tienen la oportunidad de estudiar, no se han estudiado, todavía se le hagan más difíciles, entonces, pues, la revolución tuvo sus cosas positivas, porque sí cambió la situación del poder político, ahora, hubo muchas mejoras, pero, esa institucionalización, significa también que se estancó, se estancó y no ha sido posible. ¡Gracias!